Gerard Piqué es humillado tras felicitarse en su cumpleaños con mensajes que recuerdan a Shakira. Gerard Piqué no puede estar en paz ni en su cumpleaños número 36, es que muchos aún no le perdonan la supuesta infidelidad que cometió con Clara Chiamarty. Como es bien sabido, este 2 de febrero cumplen años tanto Gerard Piqué como Shakira, sin embargo son 36 por parte del exfutbolista y 46 de la colombiana. Eso no quita que dicha festividad se haga incómoda a partir de ese 2023, pues luego del anuncio de su separación las cosas se volvieron muy difíciles para ambos. Es por eso que este día especial no fue la excepción, ya que el exfutbolista fue humillado en redes sociales tras autofelicitarse en su cuenta de Twitter, es que le llegaron miles de mensajes recordándole a la colombiana. Y es que para mala fortuna del dueño de casmos, la colombiana cumple el mismo día que él, situación que no le favorece en medio de la polémica causada por su separación del año pasado. Mensajes con fotos de felicitación a Shakira, memes y algunos con reclamos. Fue como muchos internautas humillaron a Gerard Piqué en su cuenta de Twitter. Sin embargo, hubo algunos quienes le mandaron muestras de cariño y apoyo, pero quedaron opacados por todos los demás que le recordaban a la cantante de Bizarrap Music Session 53. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.